Muy buenas tardes mi gente, llevo la hora, la Universidad Hispano realiza este primer congreso educativo el próximo mes de octubre, acompáñame a ver esta información. La mañana de este lunes 20 de junio, la Universidad Hispano Campus UCEPEC ofreció un desayuno a directivos y docentes de nivel medio y superior de la Cuenca del Papaloapan, así como a los diferentes medios de comunicación. Minutos más tarde en conferencia de prensa se anunciaron todos los detalles sobre el primer congreso educativo, competencias docentes y profesionales para el siglo XXI. Me encuentro con la directora de la Universidad Hispano, la maestra Beatriz Morales, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estáblando sobre este primer congreso educativo que realiza la Universidad Hispano aquí en la ciudad de TUSEPED, Guajá. Así es, este año a la Universidad Hispano, dentro de sus actividades y acciones educativas innovadoras, estamos promocionando nuestro primer congreso educativo, competencias docentes y profesionales para el siglo XXI, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre, 14 y 15 de octubre. ¿Cuál es el objetivo principal de este congreso educativo? Pues obviamente es fortalecer, como su nombre lo dice, las competencias, tanto docentes como profesionales de la región. Yo creo que también de parte del estado de Oaxaca, de Veracruz, de todas estas partes vecinas que tenemos aquí cercanas a la ciudad de TUSEPED. El modelo de competencias es un modelo nuevo con el que se está trabajando, se está incursionando a nivel medio superior, nivel básico y obviamente también nivel superior. Nos acompaña el doctor Julio Pimienta, la doctora Patricia Frola, el maestro Mendoza y el maestro Carlos Payán, que van a estar con nosotros. Ellos son congresistas de talla internacional, entonces yo creo que es una oportunidad para que docentes y profesionales, porque eso es muy importante recalcarlo, no nada más es para docentes, también los profesionales. Hay unos talleres que estamos promoviendo que se refieren a cómo utilizar la música en el proceso de enseñar, de capacitar, ¿sí? Por ejemplo, en el DIF, en los centros de reclusión social. Realmente los costos son muy accesibles, el objetivo primordial de la universidad es lo que desde el principio acercarlos. Entonces, el costo para el público en general es de mil doscientos pesos únicamente, para docentes de nivel medio superior de cualquier subsistema mil cincuenta y para universitarios y personas de docentes de la hispano son mil pesos únicamente. Estos costos, si ustedes tienen referencia o comparan con congresos que se realizan en la ciudad de Veracruz, de Puebla, que son los más cercanos, se darán cuenta que a veces una sola conferencia del doctor Julio Pimienta te salen quinientos, ochocientos pesos. Y con nosotros, por ese mismo costo vas a tener acceso a las tres conferencias magistrales y a tres talleres, los que tú desees y gustes diferentes. Pueden ser dentro de los tres mismos ejes temáticos o uno por cada eje temático. Vamos a iniciar el día viernes a las ocho de la mañana, el viernes catorce de octubre, con el registro en la Casa de la Cultura. Ahí se hará la inauguración del evento y el ciclo de tres conferencias. También el maestro Carlos Rascón y el maestro Mendoza Cruz van a estar haciendo la presentación de su libro. Se va a cerrar el ciclo de conferencias, se da un receso para comer y nos trasladamos a la universidad para llevar a cabo los primeros catorce talleres. Con eso se cierran las actividades del día viernes y el día sábado en la mañana, también en la universidad. En la mañana un taller, salida a comer y se regresa al tercer taller. Es importante mencionar que también vamos a tener dentro de las instalaciones de la universidad, venta de material didáctico y de libros de diferentes editoriales del país. Los invitamos a asistir a nuestro primer congreso educativo, competencias docentes y profesionales para el ciclo veintiuno, que se llevará a cabo el catorce y quince de octubre de este año, es viernes y sábado. Se pueden inscribir a las instalaciones de la universidad, jazmines58colonialasflores o en la página de internet www.universidadhispano.edu.mx Esa página ustedes ingresan y ahí hay un link que los lleva directamente a la información del congreso. Recordarles a toda la ciudadanía en general que las inscripciones están abiertas para que ustedes puedan inscribirse a este primer congreso educativo ahí en la Universidad de Hispano. Nosotros regresamos al estudio. Mi nombre es David Gareda y estás en Llegó la Hora.